Hola, creo que hoy es un buen día para un recordatorio. Nada es tan malo como lo que sucede en nuestras cabezas. Ya, lo dije, gracias por ver mi video. No, lo que pasa es que somos, tendemos a ser de mentes muy catastróficas, ¿no? Entonces está como esta conversación que sientes que va a ser súper difícil, entonces no te atreves a tenerla y entonces la cargas contigo todo un ratote, lo cual por cierto se vuelve más difícil y más pesado estar como cargando con este loop eterno de pensamiento de entonces yo sí digo esto y la otra persona dice esto y entonces la reacción y qué tal si pasa esto y qué tal si pasa lo otro y así, ¿no? Como que ya la tuviste la conversación 20 veces en todas las posibles posibilidades. O lo que podría pasarte si tienes un accidente, lo que podría suceder si te quedas sin trabajo, ¿qué tal que algo le pasa a tu casa y entonces qué es lo que va a pasar? Y así, y así, y así. Claro, hay diferentes grados de mentes catastróficas. Hay personas mucho más relajadas que no se van tan lejos, que simplemente dicen, híjole, no quiero hacer esto y esto porque seguro va a ser una flojera o va a ser muy complicado y entonces postergan y entonces no lo quieren hacer y lo van cargando y lo dejan, tal vez nunca lo resuelven. Y luego vemos quienes somos mucho más catastróficas que nos contamos toda una película, toda una telenovela del por qué no estamos haciendo las cosas o por qué las hicimos de cierta manera, lo que sea. Para mí que nuestra cabeza ha visto demasiadas películas, ha visto demasiadas series y si somos latinos, demasiadas novelas. Porque todo tiende a hacerlo muy dramático, muy grande, muy fuera de proporción. Cuando la verdad a veces las cosas no son así. O sea, yo soy la típica persona, por ejemplo, cuando yo trabajaba con, que tenía un jefe, que cuando tenía que tener una conversación con mi jefe o cuando me llamaban a junta, no podía dormir la noche antes, pensaba en todo lo peor que podía pasar, en cómo iba a ser nuestra interacción, qué tal si no nos entendíamos o si yo tenía algo difícil que decir, qué era lo que iba a ocurrir. Y luego resulta que no. Siempre salía de esas situaciones, por más que hubieran estado incómodas en algún momento, claro. Y decía, ay, no estuvo tan mal. Estuvo mil veces peor en mi cabeza todo lo que ocurrió sin haber ocurrido. Me desgastó, me cansó y me metió en un estado de estrés y de ansiedad completamente innecesario que lo que en realidad sucedió. Entonces, desde mi trinchera y mi experiencia, quiero recordarte o decirte que cuando tu cabeza empiece a hacer todo eso, le digas, no te preocupes. Pase lo que pase, lo vamos a ir resolviendo. O te puedes ir por esta visión también como muy alternativa, donde dices, ah, sí, todo eso va a pasar. Y luego, ¿qué más? Y dejas que se explaye y se ponga muy dramática y luego va a llegar a un punto donde es ridículo y entonces te causa un poco de gracia. El método es de cada quien. Pero creo que lo importante es eso, acordarnos constantemente. A ver, en mi cabeza es más dramático, en mi cabeza es más doloroso, en mi cabeza no voy a poder, en mi cabeza todo va a salir mal. Pero esa no necesariamente es la realidad. Y creo que con eso está muy bueno empezar esta semana. Así que nuestro nuevo mantra, vamos equipo, si se puede.